¿Qué tal amigos de Ovaciones TV? Soy Silvia Cervantes y el día de hoy damos inicio a un nuevo contenido. Este contenido va dirigido a las mujeres. Vamos a estar platicando de diferentes temas que tienen que ver con nosotros y hoy vamos a platicarles de los mapas mentales, de cómo el cerebro no de una manera física, sino de una manera de proyección va a poder conformarse y cuál es la diferencia entre el cerebro de una mujer y de un hombre. Para empezar quiero decirles que cuando nosotros pensamos creamos mapas mentales, es decir, que con una sola palabra nos vamos hacia la asociación. No somos como una computadora, que necesitamos archivarle demasiados datos para poder llevar una secuencia. Nosotros lo hacemos de manera automática. En diversos países también se ha llevado diferentes estudios, por ejemplo en Estados Unidos, donde nos hablaban acerca de cómo percibimos los hombres y las mujeres la belleza. Es decir, vamos a tener dos partes del cerebro. Los hombres van a manejar más el lado derecho y las mujeres vamos a manejar ambos lados. Esto quiere decir que para los hombres la belleza se va a reflejar solamente en una parte del hemisferio del cerebro, mientras que las mujeres vamos a poder captar desde dos perspectivas diferentes qué tipo de belleza vamos a tener. Y hablan estudios realizados sobre la memoria. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuando nosotros empezamos a crear mapas mentales, la memoria nos va a ayudar a que nosotros podamos tener sincronía con las neuronas y que nosotras las mujeres tengamos posibilidad de estar pensando en muchas cosas a la vez, cosa que ya sabemos los hombres tienen deficiencia en ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos no puedan tener el manejo o control sobre otras habilidades, porque ahí se va a definir qué tipo o qué lado del cerebro utilizan más unos que otros. Es decir, los controles del lado derecho es el visual, el espacial, la visión global, la emocional, lo abstracto y formas y modelos. Por eso ustedes recordarán que a la hora de estacionarnos, bueno, pues a las mujeres nos cuesta más trabajo que a los hombres, porque ellos manejan más el lado derecho del cerebro, que es lo que controla lo visual y lo espacial. Los controles izquierdos tienen el verbal, el lingüístico, los detalles, las prácticas y los conceptos concretos. Por eso las mujeres tenemos facilidad de palabra y también dicen que nos encanta el chisme, eso ya es un plus hacia lo que vamos a tener. Bueno, a la hora de conjuntar estas dos partes del cerebro, las mujeres tenemos posibilidad, como ya lo había mencionado, de poder hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, los hombres son especialistas en cada uno de sus procesos. En procesos tan concretos como los numéricos, por ejemplo, ellos tienen posibilidad de manejarlo a la perfección. Sin embargo, nosotros no tenemos aún ese detalle porque no manejamos especialidad en cada uno de estas formas. Y por último, bueno, pues también les voy a platicar que la mujer puede expresar con mayor facilidad las palabras porque nosotras vamos a tener la posibilidad de manejar el arte de hablar de una manera espectacular. Así que esto ha sido algunos datos y detalles que hemos sacado para ustedes. Esperemos que este nuevo contenido les guste. Recuerden que pueden vernos a través de www.ovaciones.com y también pueden escribirnos, nos interesa saber qué temas quieren que toquemos a través de ovacionestv.ovaciones.com Soy Silvia Cervantes, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!